Hola chicos y chicas, bienvenidos a este su canal, espero que estén súper pero súper bien. Oigan, he pasado unas semanas terribles, estuve súper enferma, así que si me oyen así medio rara el día de hoy es porque todavía me siento un poco mocosa, así que quería dejarles decir eso para que no vayan a creer que estoy hablando raro o algo así por el estilo, ¿ok? Así que bueno, como ya vieron en el título de este video, les voy a estar hablando sobre mis aceites favoritas para el cabello seco y maltratado. Ok, si tú que me estás viendo ya tienes un rato de seguirme, probablemente ya sabes que me encantan las aceites, ya sea para el cabello, el rostro, el cuerpo, para lo que sea. A mí me gusta inventar mis propias recetas para, no sé, hacer un exfoliante, para hacer una mascarilla para el cabello. Y por cierto, si ustedes son nuevos en este canal o si no han visto mis tratamientos para el cabello, les voy a estar dejando por aquí en alguna de estas esquinitas una lista de todos los tratamientos para el cabello que les he mostrado o si no, los van a encontrar en la parte de la descripción. Y bueno, quiero comenzar con este aceite que es el aceite de jojoba. No es la primera vez que se los muestro. De hecho, esta presentación es la que he venido comprando por ya un montón de tiempo. Este aceite yo lo compro en un supermercado que se llama Trader Joe's aquí en los Estados Unidos. Y este aceite, mis chicos, es un aceite delicioso para tu piel, para tu cabello, para las cutículas de tus uñitas. Sirve para muchísimas cosas. Es un aceite muy, muy hidratante. Y lo que me encanta de este aceite, mis chicos, es que este aceite es uno de los aceites que más se le acerca a tu grasita natural. Cuando nos aplicamos este aceite, pues sentimos como que es muy, muy ligero, que penetra fácilmente porque es muy parecido, es como muy compatible a nuestra grasita natural. Y la verdad, a mí me encanta este aceite. Es súper delicioso. Y les quiero mostrar la consistencia. Si ven, tiene un color como oro. Es muy, muy ligerita. Y cuando ustedes lo aplican en la piel, ven, no queda grueso, no se ve grasoso. La verdad es que es un aceite que vale la pena tener, pues, ahí en tus cosméticos. Porque es un aceite que ustedes pueden aplicar así, solito, en las puntas de su cabello si lo tienen muy, muy deshidratado. Pero también, pues, este les sirve como desmaquillante. Les puede servir también para hidratarse el rostro a aquellas personas que tienen piel sensible, que no, pues, tienen como una crema que les vaya muy bien o que les irrita. Esta es excelente para eso. Es un aceite, es una de mis aceites favoritas que de verdad, de verdad, si me dieran a escoger entre todas, yo me llevaría esta. Es muy, muy buena. Ahora, pasando a la segunda, que es una de mis favoritas y que también ya tengo un montón de tiempo de estarla utilizando, es el aceite de argán. Yo utilizaba otra presentación anteriormente, pues, he venido utilizando aceite de argán por mucho, mucho tiempo y siempre estoy probando, pues, como marcas nuevas, ¿no? Pero mi súper, el súper que yo voy aquí es Trader Joe's y ellos tienen una parte como bien pequeñita donde tienen esos productos de belleza. Entonces, ahí encuentro, pues, la mayoría. De hecho, todos, todas las que tengo el día de hoy, creo que las compré ahí, excepto por una. Pero bueno, este aceite de argán, mis chicos, es un aceite un poco más grueso. La que yo estoy utilizando es un aceite orgánico y esta también es un aceite que es muy buena para... Denme un segundo que... vean, estoy aquí vigilando a mi baby y el monitor se está quedando sin batería. Ok, denme un segundo, lo conecto y ya vuelvo. Ok, ya estoy de regreso, ya lo conecté, el monitor, para estar pendiente de la baby. Les decía, entonces, este aceite lo van a encontrar en diferentes marcas, pero lo que me ha gustado de este específicamente es que es un aceite bastante ligero. Yo antes utilizaba uno de esta marca que se llama Insta Natural y era un poco más grueso. Entonces, no me gustaba aplicarlo solo en mi cabello porque se sentía demasiado espeso, ¿no? Y cuando aplicamos aceites en nuestro cabello, pues tenemos el miedo de que nos va a quedar pesado, nos va a quedar grueso, que nos vamos a ver así todos chupados. Entonces, ese siempre ha sido mi miedo al ponerme aceites en mi cabello. Especialmente en mi caso porque mi cuero cabelludo es bastante graso. Así que yo casi siempre utilizo mis aceites de los medios a las puntas. Como pueden ver, mi cabello está bien largo, mis chicos, que ya necesito un corte. Pero ya dije que ya no me lo voy a volver a cortar tan cortito. Que, por cierto, muy pocas personas me creyeron de que yo me lo corté sola. Les dejo el video por aquí para que lo vean cuando me lo corté hasta aquí chiquitico. ¿Ven? Es muy, muy ligerito. Entonces, tienen que tener cuidado al comprar eso. Tienen que como que conocer un poquito de la consistencia porque sí puede ser que sea muy grueso. Si pueden conseguir un aceite de argán que sea así, les va a funcionar mucho mejor que ese aceite de argán más denso y más grueso. Otro aceite que probablemente me han visto utilizar un montón, de hecho, esta misma presentación es el aceite de coco. Y el aceite de coco, yo sé que hay muchas chicas aquí, de hecho, aquí en YouTube, les recomiendan utilizar aceite de coco para el rostro. En lo personal, casi no me gusta utilizar aceite de coco para el rostro. Si quiero utilizar algo para el rostro, utilizo este o la de argán. Pero el aceite de coco, más que todo, lo utilizo para mi cabello y para mi cuerpo. Es un aceite, como pueden ver, viene en esta presentación así como mantequilla. Hay otras presentaciones que son como más líquidas. Pero lo que me gusta de este en específicamente, mis chicos, es que como pueden ver, es, pues viene así como mantequilla. Pero al contacto de la piel se hace muy, muy ligerito. ¿Ven? Ahí lo ven. Está súper como una agüita y se siente muy, muy ligero. Entonces, eso también hace que, pues, tu cabello lo agarre mejor. Y sí, entonces, este es el que yo utilizo, el aceite de coco. Probablemente, pues, esto no es novedad para ustedes. Porque ya muchas personas saben que es una grasa bastante saturada. Y te ayuda a hidratar. Te deja el cabello muy brilloso. Es un aceite que pueden utilizar, pues, con su acondicionador, con sus tratamientos para el cabello. Y les da como ese extra hidratación que su cabello necesita. Voy a pasar a otro. Que este, mis chicos, este aceite recién lo acabo de comenzar a utilizar. No recientemente, de hecho. El último tratamiento que les mostré, les mostré aceite de aguacate. Y este ha sido como uno de mis aceites recientes que yo he descubierto. Y la verdad, mis chicos, es un aceite un poquito costoso para como estarse lo poniendo en el cuerpo y todo eso. Pero realmente es un aceite muy, muy rico. No solo para el cabello, sino que para la piel. Y hoy en día, mis chicos, ya hay varios productos. De hecho, acá tengo uno que tiene aceite de aguacate. Si no me equivoco, es este, que la verdad me ha gustado. Esta mascarilla contiene aguacate y brócoli. Contiene aceite de la semilla de aguacate y contiene aceite de brócoli. Y la verdad, mis chicos, me encanta, me encanta que más empresas estén incluyendo aceites en sus productos. Es un aceite muy hidratante, contiene muchas vitaminas y te repara muy bien las puntas de tu cabello. Ah, de hecho, no les mostré la consistencia de esta. Casi se me olvida. Pero también, todas las características de las aceites que les estoy mostrando el día de hoy son aceites muy, muy ligeras, que son fáciles de que el cabello las absorba o la piel. Entonces, ¡uh! Tienen esa característica. Oh, oh, ahí se me cayó. Pero ven, es muy ligera. Esta es un poquito más gruesa que las otras y queda como un poquito más graso. Pero, sin embargo, no tanto. O sea, es bastante manejable. Si ven, está súper rica. Esta es otra. Es un aceite que me encanta. Me encanta como esta mezcla de aceites. Y esta también es una mezcla como muy ligera, muy rica para tu cabello, para tu cuervo. ¿Ven? Es muy ligera. Y ninguna de estas aceites, mis chicos, se siente así como muy gruesa. El cabello no se siente graso. Ustedes la pueden utilizar en el cuero cabelludo si así lo desean. Así que, sí, esos son mis aceites, mis chicos. ¿Y qué les puedo decir? Todos estos aceites son muy buenas para tu cabello, para tu cuerpo. Tienen un montón de beneficios. Y lo mejor de todo, lo mejor de todo, es que son, pues, naturales. Así que, ahí les dejo mi lista de aceites favoritas para el cabello. Si quieren, pues, hacer algún tratamiento utilizando estos aceites, vayan a la lista de mis tratamientos para el cabello porque, de verdad, ahí les muestro cómo utilizarlas, cómo mezclarlas. Y les doy un paso a paso de cómo hacer estos tratamientos, cómo aplicárselas en el cabello. Así que, así es como yo, pues, cuido mi cabello. Así que, espero que les haya gustado este video. Les mando un beso. Déjenme saber en los comentarios sugerencias de video. Lo que ustedes quieran, déjenmelo saber en los comentarios. Les mando un beso. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao!